Música Señores, este es su momento Este es el momento en el que les pedimos sus voces Este es el momento en el que nos conectamos todos Que separe todos Que separe todo y que cantemos Vuelve a despertar la lluvia Tierra el mundo y toda su raíz Sobre la piel Vuelve a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me curan esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás Tú estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi tarea Y sin querer Y sin querer ¿Cómo detener La noche sin ti Como dice Concepción? Como dice Concepción Como dice Concepción Que la noche sin ti 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 Gracias Concepción Gracias Tucumán Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo se me enuda el corazón Oh, 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 oh Volvé Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De lo que haces Si quedara el brazo a seguir Una huella que no es de abrir Perdiéndose En la sombra De la llena ¡Las manos arriba cantemos! ¡Las manos arriba! 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 Concepción, 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 Concepción. Hermosísimo, muchísimas gracias. No saben la alegría que es escucharlos cantar así. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!